bienvenido a la asignatura liderazgo y trabajo en equipo este curso desarrolla la capacidad de identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora considera los aspectos clave para que un directivo o ejecutivo asuma el rol del liderazgo que le corresponde y le proporciona herramientas para la formación y gestión de equipos de alto rendimiento en un contexto en un contexto complejo y de gran incertidumbre los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes abordar la problemática y los principales factores de los procesos de gestión del cambio así como los elementos clave para llevarlos a cabo con éxito al finalizar el curso el estudiante será capaz de evaluar los fundamentos de liderazgo y trabajo en equipo que le permitan adaptarse con rapidez a los cambios organizacionales y facilitar el desarrollo de competencias de las personas con las que interactúa o gestiona te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos